Ojo que caía Quiñones, penal, penal y me parece que no hay discusión, penal, penal sobre Quiñones, en tiempo de reposición Pablo Ríos Y a Jan Pestaña es a quien le sacan la tarjeta amarilla, ya había cometido falta también frente a Jorge Luis Ramos Y yo la quiero ver de nuevo Toño porque no la vi con tanta claridad, no porque no haya sido sino porque estaba siguiendo el balón A ver aquí la tenemos nuevamente, Pestaña ahí en esa disputa con Quiñones creo que se olvida de la pelota Es que mire, está incluso dándole la espalda al balón y lo único que hace Pestaña con ese brazo izquierdo es impedir que Quiñones El hombre más peligroso por arriba de Águilas Doradas pueda ejecutar el cabezazo con comodidad Solito se condena a Jan Pestaña y viene Quiñones o Ramos, vamos a ver cuál de los dos va al cobro Los dos patearon contra Juno en la fecha anterior, los dos convirtieron Vea pues, entonces... Ramos pateó el segundo en ese partido, aquí parece que va él Aunque al principio le estaba tomando Quiñones pero creo que va a ser Ramos, entonces el que cobre Y hubo tarjeta amarilla, Jorge Sí, así es la tarjeta amarilla para el defensor del equipo del Deportivo Pereira Pestaña número 24 Están haciendo el chequeo silencioso habitual que tienen que hacer Pero esta no es una acción revisable de Bart Toño porque es también una cuestión de interpretación Hay contacto, hay agarrón de Pestaña sobre Quiñones Y Camargo juzgó que ese agarrón era suficiente para impedirle la acción El solo agarrón no es falta Pero si el agarrón le impide realizar el movimiento que busca el atacante Es infracción Y así lo consideró Steven Camargo Increíble, Toño le decía Está resistiendo el que tiene 11 contra el que tiene 10 Fueron 3 pelotas paradas y no estoy mal en este remate ya En los últimos 3 minutos prácticamente Como dice aquí Brian Aguilar, 3 penales para Aguilar en los últimos 2 partidos Y le digo para mí Toño, todo es bien cobrado Bueno ahora la acomoda Ahora la acomoda Quiñones Bueno, que se decidan quién le pega Se mantiene entonces el orden del partido anterior El primero a favor de Aguilar fue Jason Quiñones Quiñones para el cobro autorizado Quiñones frente y chazo Quiñones La clavó Gol Gol de Aguilas doradas Gol de Jason Quiñones Gol de Jason Quiñones Pero máxima Bien cobrado ese lanzamiento Dejó quieto al portero y chazo No deja ser Y Aguilas en tiempo de reposición Se va arriba 1 a 0 Pablo Ríos En lo que puede ser la última jugada del primer tiempo Aguilas doradas con 10 hombres desde el minuto 29 se va adelante en el marcador con este cobro de pena máxima de Jason Quiñones que dejó totalmente estático al guardameta uruguayo Salvador y chazo Que quiso aguantarlo hasta el final Pero cuando quiso reaccionar ya la pelota estaba al fondo de la red 1 por 0 gana Aguilas Y es un premio a la valentía al ir a buscarlo Arriesgar a ser un conjunto que a pesar de tener un hombre menos De Jesús Cabrera ¿no? Oh de Jesús Cabrera Le pega finalmente Quiñones La clavó Gol Del Deportivo Pereira El grande Más de Caña Tiro libre Tiro libre Golpea la pelota en Moya Y se mete El cobro de Quiñones El laboratorio que funciona Y el balón que se va adentro Aquí lo revivimos Aquí lo repasamos Gol del Pereira A Moya Le pega en la cara Y con un carazo La mata adentro Por el empate Uno por uno Pablo Ríos Bueno Si practicaron Que Quiñones Le estallaron Pelotazo en la cara A Moya Funcionó perfecto El laboratorio Ahora Yo no creo que eso haya pasado Toño Lo que pasó aquí Es que otra vez La pelota quieta Y la suerte Siempre se necesita suerte Y más Estaba en la cara